¡México! 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 ¡Fuerta fuerte! ¡México! 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 ¿Qué puede esperar la afición para el Mundial de México? Un torneo muy difícil, muy duro, pero nuestro equipo y nuestro país es listo para jugar y representar México, con orgullo. Perfecto, muchas gracias. Gabriel, Gustavo, yo soy de básquet. ¿Qué puede esperar la afición mexicana de México para el Mundial? Bueno, gracias por la entrevista, muy contento por la clasificación y lo que la afición siempre puede esperar. Es como nos llaman los doce guerreros, unos guerreros dentro de la cancha, que van a poner el corazón, el sudor y representar los colores y la bandera, que es lo más importante en cualquier etapa. Muchas gracias. ¿Qué puede esperar de México en el Mundial? Bueno, vamos muy enfocados, ¿no? Así como en el proceso siempre dijimos que teníamos que conseguir la clasificación, al Mundial también vamos igual, vamos paso a paso, una buena preparación y colarnos a la siguiente etapa es lo que tenemos en mente ahorita. Ya lo estamos visualizando, esperando el sorteo para ver contra qué equipos vamos a tener la preparación. Perfecto, muchas gracias, éxito. ¿Puedo regresar con una calificación al Mundial, entregarlo todo aquí? Sí, la verdad que lo del Mundial me dio mucha felicidad, al final también tengo que seguir trabajando para llegar al Mundial y regresar aquí con capitanes, me sigue dando energía y motivación para seguir adelante. Vaya, ¿qué considerarías clave que fue durante el proceso con Omar de llegar al Mundial tan anhelado para las selecciones mexicanas, sobre todo por el tiempo de ofencia que hubo? Yo creo que lo que mejor se hizo fue cuando perdimos los partidos, no bajamos la cabeza, después de esos partidos hablamos en una habitación todos juntos y yo creo que eso fue lo que hizo que la comunicación, el compañerismo y las ganas de relasificar al Mundial no se fueran, porque al final el partido contra Colombia y Brasil, el de Brasil más, pierde 50 puntos y muchos jugadores se podrían haber bajado, pero al siguiente partido, que fue esta última ventana, regresamos como si no hubiéramos jugado ese partido, yo creo que eso es la mentalidad que tenemos, es lo que nos hizo llegar al Mundial. Amigos de Yo Soy de Básquet, estamos aquí con Omar Quintero, Peri Mesa, justamente para ver lo que viene y lo que esperamos de la selección. Omar, ¿qué tal? Un gusto, muy buenas noches. Antes que nada, gracias por la entrevista. ¿Cómo te sientes en tu regreso? Muy contento de poder haber calificado al Mundial, la verdad que quiero felicitar, como siempre digo, a mis jugadores, al cuerpo técnico, a todo el staff, la verdad que este triunfo es para todo México. Perfecto. Adicional, ¿cuál es el plan de preparación a partir de ahorita de aquí al Mundial? Bueno, ahorita estamos esperando que sea el sorteo el 29 de abril, y ya después de ahí empezamos con toda la planeación para saber en qué grupo nos toca, contra quién y en dónde vamos a jugar. Y por último, Omar, ¿qué podemos esperar o qué le puedes decir a la afición mexicana? ¿Qué podemos esperar de la selección, justamente? No, que vamos a seguir como con este sueño, ¿no? Ya calificamos al Mundial, ahora vamos a tratar de llegar lo más lejos posible. Tenemos equipo, hay mucho talento, y vamos a dejarnos la piel como siempre. Perfecto, muchísimas gracias Omar, mucho éxito. Muchas gracias. Saludos.